Muy bien, y ahora aquí comienzo con la primera parte de Sonic Colors Ultimate Usaré un perfil diferente porque no quiero borrar el proceso que... Todo el proceso que... Progreso, progreso que tengo en el juego No hay archivos vacíos en el juego Dejo la intro Debería dejar la intro No, mejor no. Mejor voy directo al juego No se me ocurrirá que otro juego me escoger, pero... Este no está mal para seguir, ¿no? Fuera Este juego no es compatible con la función de guardado automático No, es compatible Vale, ahí está Echa un vistazo en la página de personalizaciones de satélite 2 Ok, primero tocaré esto para cambiar unas cuantas cosillas Primero, los textos obviamente en español Las voces en inglés Dejo esto así No me gusta mucho que los sonidos estén ligados a la música Pero bueno Ok, control... No O sea, quita Quita Controles Turbo No, esto no... No, no me gusta esto Voy a dejarlo así Makecharse Quiz Sí, así está bien Y... Tutorial Un poco turbo No Y voy a poner la música original Aunque prefiero la música original Prefiero poner la música original Una pena que eso no afecte la intro, pero... El brillo Ya, así está bien Progreso Personalizar Bueno, por ahora voy a dejar el resto así Y voy a dejar allá el juego Hola Sonic, ¿me lees? Yo seré una navegatoria Todo pero el correr, para mí Hola Sonic, ¿me lees? Hola Sonic, ¿me lees? Qué malo Esta música es buena Venga Mira, aquí ya está el pulmón A ver si puedo saltar a arreglar Y... Hazlo bien Venga Ahora sí No voy a... No voy a... No voy a molestarme en conseguir todos los rings rojos Si no, hasta allá, después de haber terminado Ok, cuando sale este círculo azul Y... Al darle te dan un pequeño... Te... Te... Te regalan un poco más de menos Ah, sí, esto es para comprar cosméticos Las maneras que... Todavía no salen los... Todavía no salen los... Un poco más y... Quita Venga 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 También pueden ser un bomba. No sé por qué me muero. Venga. Acá ya no termina el nivel. Solo estoy arrastrando dos anillos rojos. No pueden explorar mucho el nivel hasta donde desbloqueó algunos Wisps. Afuera. Afuera. Venga, ve. Ve demasiado. Hay todos. Comenzó con boost o sin boost? Bueno, si es que comienza el nivel. No. Venga. Ok, de fondo se escucha alguien diciendo cosas. Pero no tengo los diálogos en español y no me voy a molestar tampoco en todo. Porque tampoco es que escuchen muy bien que eso se está diciendo. Ok, no tengo el acceso a los Wisps todavía. Aquí no puedo ver qué hay. Venga. Borde. Ay, se me acabó muy tan rápido. Ok, ponlo en el botón. Hay de ahí. Ve. ¿Quieres subir Sonic? Ya lo sé, solo parece que me alcanza, está muy injusto Ok, aquí hay otro más Venga No tengo el Wii No tengo el Wii Venga, me voy a hacer Hay un anillo rojo allí tras mierda Me lo salto Me lo sentí Venga, me voy a llevar de verdad otra vez Y ese ganó, sí Bienvenidos a Eggman's increíble interstellar amusement park Where you can enjoy five planets a the price of one He loves to hear his own lips flap, but I gotta hand it to the Eggster This place is epic Everyone and their brother is gonna want to come here No doubt, but now I'm not sure why we're here This place looks totally harmless Because Eggman plus secretly built amusement park equals evil plot for us to foil Lucky for us, he's not very good at keeping things hidden True, it would be pretty hard to miss a giant floating space amusement park surrounded by planets Still, an evil plot? I don't know Wow, plot or not, you can't be mad at this view This place has taken beauty to the next level I'm just surprised that it was so easy to sneak in here Uh, I wouldn't say it was that easy Hello, happy people Buckle up as Eggman's ultra-accelerating space elevator whisks you to an interplanetary wonderland of fun I can't believe somebody was dumb enough to leave the keys in this thing It's like Eggman's begging us to sneak in and trash the place Oh, man, this thing's got crazy fast acceleration Call this fast This amusement park has been constructed entirely out of a sense of remorse for my past transgressions And is in no way associated with any sort of evil plot or premeditated misdeeds Oh, that's a relief Just thinking about it makes my head feel like it wants to Huh? Call middle aliens! Your voice chip is stuck on cowboy again Stop talking and make those aliens I'm not sure what's going on, but I'm sure of what I'm gonna do Hey! What's going on? Hey! What's going on? Hey! 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 Bueno, habría sido mejor que en lugar de hacer esto con la palanca o ir después de con las botones como RGD o ZR como hacer muchos juegos con los gatillos. Oye, ¿Aquí abajo había uno? Sí, ahí es. Ok, paso por aquí y puedo mover el botón ID. Y aquí hay un pequeño parque, si o no, RGD, así es como se hace, ¿Me habrá algo ahí atrás? Nada, da igual. Ok. Ah, en ese coso amarillo supone que parece el coso de un calabro, pero aún no lo tengo. No, sí, un troquilla me enteré, claro. Ok, igual que... La calificación al final del nivel la dan tomando en cuenta cuántos puntos hayas conseguido. Y se pueden conseguir derrotando enemigos y consiguiendo anillos y otras cosas. Ok, estos globos de... Ok, estos globos de... serían en reemplazo de las vidas de los originales. Los cuales sirven para salvarte de alguna caída. ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! Ah, no sé que eso se activa ya, ok. Vale, aquí voy. Venga, ya, ya está el final. Venga, a la de... Ardilla, por ejemplo. Nocta... ¿Hay escena? No exactamente. ¿Habes conseguido suficientes fichas del parque para desbloquear un objeto de personalización de esos años? ¿Puedo ir desde aquí directamente o me tengo que ir de atrás hasta el medio? ¿Qué es esto? Ah, sí, puedo ir desde aquí, ¿no? A ver, personalizado. Ok, de las nuevas cosas que... Sí, el ring se estrella roja y completa... Esto es dejo. Ok, eh... Ok, en esta nueva versión de Sonic Colors, lo que agrega... Lo que queda respecto a la versión de Wii, pues, es esto. Las cosas de personalización. Pues cambiarte los guantes, los zapatos y el aura del boost. También algunos iconos nuevos. Pero... Una grita de igual. Ok, eh... Ahorita no es que me alcance... No sé si tengo carrera. Ahorita no es que me alcance para nada más. ¿El sin miedo? Me adiós. 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 Así que... Me venían incluidas algunos artículos. Aunque ya no recuerdo colegial. Pero bueno... Oye... me voy con esto y no tengo que gastar nada fuera pero no cambia nada el gameplay, solamente es un cosmetico ¡Ey! ostras, no se como agarre espera, a ver como, como llego a estar ¡Ajá! ¡Cabrón! que me ha ido por ahí ya, ya se acabó se acabó, ese era el último de mi arrojo eso me da un tonto es que ya se acabó ya, ve, ve, Sonic, Sonic por atrás ¿quién fue el desgraciado que puso un speedpad en reversa? venga pues ya, ya se acabó el nivel 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 ¡Yes! ¡Qué! ¡Si! ¿Qué estoy haciendo? ¿Hm? ¿En serio? Necesitamos encontrar a Eggman y descubrir cómo atraer a estos alienígenas se encaja en cualquier plan que se hacha. Y destruir ese plan, ¿verdad? Sí, así es como gastamos nuestro tiempo. No, creo que lo agregaron en otro juego. En fin, este Wisp no estaba en el Sonic 2 original. Pero el Wisp nuevo no es. Sé que viene de otro juego, pero no recuerdo el juego. Ok, con el Oasis puedo rebotar en pares también. Perfecto. Hablando de un Wisp, creo que se podrían... Se pueden dar ahí abajo. Se pueden dar ahí abajo con eso. Eh... ¿Cómo llevo...? Ah, vale. Ahí está. Y con... Bueno, ¿y ahora cómo salgo de aquí? ¿Fuego? Ah, ya tenía el Wisp. Ven aquí. Ven, ven aquí. Ok, el juego no... El juego no quiere colar. Venga, ahora sí. Salgo de aquí. Y... Y continúo con el nivel. Ok, eh... ¿Qué se puede hacer? No me ha terminado de quedar. Eh... ¿Qué hay aquí? No puedo salir porque hay un... Un puto humor invisible. Bueno, en fin. Ok. El juego no quiere colar. Venga. Venga. Está guay. El bonus de Wisp. El bonus de Wisp. Que me dan por el... El... El oscurito verde. Pero el... El sonidito es algo molesto. Ok. Unta. Ah... Ay. Y aquí hay otro millón. Detrás de él. Me hago la idea de... De dónde está... El millón de rojo que me dejé. Lo dejé atrás. Pero no voy a ir por allá ahorita. Venga. Todo la vida. No sé si se puede subir ahí. Yo creo que... Ok. Voy a darle un punto ahora. Ahí no. Eh... Eh... ¡Ay! En realidad con eso me salté de adiós. Venga. Voy a salir de aquí. No. No puedo salir de aquí. Joder. Ahora cómo se lo voy. A ver. Eh... Ah. Había un millón acá también. Ok. Ya se desape. Venga. ¿Voy a salir de atrás? Venga. Venga. Por fin. Rango. Que en mi partido original pueda, aparte de conseguir todos los anillos rojos, conseguir rango de ese en todas las fases. Creo. Vale. Todavía queda una fase más. Todavía queda una fase más. Otra vez. Es muy buena. Es muy buena. Venga. ¡Qué soño! Ok Ok, a ver... Voy a ver si puedo agarrar Ok, va uno Ese de abajo como me va Me va a bajar Y... Ven aquí Ok, llevan tres Esto ya es como puedo conseguir todos los anillos rojos de esta fase O quizá no Creo que tengo que ir por esa parte que tiene bloque Poder Ven, ven Ven Lo ve Lo ve Sí, creo que tengo que bloquear un whiff Me quedo sin ese anillo Lo que queda claro es que en tu primera partida no vas a poder conseguir los anillos rojos de la primera Ok Ok Ok, se de... eh... Silla Silla Al igual de esta zona Lo... el cual en realidad no es ninguna fase sexista y es... Solo... Es... Es... Es una... Me metí mal Eh... 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 Joder... ¿Qué hice? Ok... Ok... Detente... Que esto no es lo que quería mostrar Esto de fase secreta en realidad no es nada de fase secreta, es solo una carrera contra Metal Sonic Y la carrera en realidad... Es solo superar el mismo... Es solo superar el mismo nivel... De nuevo... Pero más rápido Porque hasta donde se no puedes interferir de una... de ninguna forma con Metal Sonic Ahora esto es solo para mostrar... Pero oye... A la China adelante... Un poco como que me voy a saltar... En la carrera con Metal Sonic Que bueno... Si... Que bueno... Es verdad... Sería para... Es mejor... Es mejor... Espera... Ahora que... Ahora que estoy haciendo esto... Voy a pasar por ahí... Voy a pasar por ahí... Por arriba... ¿No? Venga... A ver si puedo... Bueno... No puedo... Venga... Joder... Esto me voy a hacer... Me... 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 Esto me... Todavía se mueve... Mientras estoy... Con el poder... A donde me fui... Si no otra vez cuando pasé... Por aquí... Me había movido... Me había ido... Por arriba... Venga, corre Venga, yo voy a ir Venga, se puede, se puede Venga, se puede, se puede Y eso que me estaba superando Pues nada, eso es la carrera contra Metal Sonic Para darse el nivel otra vez Y ya No hay mucho más Super grand record personatório en cualquier nivel Ok, me voy directo al jefe 23, 24, 25 Ah, no nearly enough aliens Want us to get more? No, I want you to get me a cheeseburger and a shake That'll be easier Cheeseburgers don't run as fast as them little alien farmants Idiot, get me more aliens Y'all want fries with that? I reckon that hurt a bit Wait a minute, I need to go over yonder Sorry Precious little aliens I'll harness their hyper go on power And then nothing will stop me I know I say that every time But this time really nothing will stop me Mos? What? Sonic! Who you calling nothing? Huh? He means since the boss said nothing will stop me And Sonic here is going to stop him It's like the boss was calling Sonic nothing Great I thought nobody would get that Fine You're so smart robot You take care of this mess Release the big boy At least I know he won't screw it up I still have bye bye sucker I mean it is Wait for me Guess it's time for me to start stopping I get it Right in Este jefe es bastante sencillo El 2-Cross simplemente está en Se inicia Primero lo suyo es conseguir un poco de los O el poder de las herramientas Y lanzarlo Y con el bus también puedes ir y hacer esto Ah Oh ¿Puedo? Ya Listo Pero esta Anoriatron con menos de tres igual Venga si este juego sabe que es Absolutamente sencillo Venga aquí sale Venga si este juego pasa que es Venga si esta Venga si está Venga si este juego Ahora Venga si Venga si No 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 Oh, ¿really? ¿Y tienen que comer aquí, también? Este lugar tiene todo. Hey, ¿cómo está tu traducción de traducción? Creo que está terminado. Es en código binario, así que solo puedo leerlo. Ok, pregunté. ¿Quién eres tú, y qué está pasando con tus personas? Ok, he says his name is Toxalot, and he's from a faraway soda, and where flowers water them with dances. Yeah, uh, I think your machine still has some bugs. Yeah, I think I can figure this out, though. Ok, he said his name is Yakker. He's from a race of beings called Wisps. Wisps? No, Wisps, with a W. Yeah, I'll just stick with aliens if that's ok with everybody. Oh, sure. So anyway, they're either being used for their magical powers by an evil man, or to make underwear to be worn by salad. I just hear save them, save them, over and over. When I was running around trashing robots, I saw a map that had a couple of interesting places. I think I'll go check them out, and maybe save some aliens. The boss man said to wrangle have a piece of this mess. Would you consider what we're doing from a robot's point of view? It's actually pretty bruising. Don't think about it. If, when you say so. I'm missing an arm. Have you got an arm? No. But really, how much can it matter? I guess it can't matter much. I guess it can't matter much. I guess it's dead. Let's go. 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 Let's do it. Just wait. Dude, what's wrong? I thought it was too bright. I thought I could be the light here. I thought I was wrong. I thought it was wrong. pues sí, creo que ahora se ve un poco mejor una vez la clase de moda creo que me imaginaría para un mundo de dulces venga, ok, me sonó que por aquí, me sonó que por este lado había no, hay un New Girl ok, este ya es el primero el Whisper, el Whisper de la cel está bien para tomar el atajo pero, no para recolecer la ventaja ah, ya se me acabó el juego ojalá, ojalá se cargara con ojalá el Whisper se cargara con los anillos así como hacen en otros juegos como en Generations o en Andes ojalá poder jugar Andes y no la versión de Wii sino la HD que no es que la de Wii sea mala pero nunca he podido jugar la versión de PS3 y Xbox One Xbox 360 porque básicamente nunca tuve ninguna de esas consolas bien hace poco me he comprado el Adventure 1 y el 2 en Steam que está a un precio bastante bajo de oferta pero aún no, ni siquiera los he abierto las he comprado básicamente porque, bueno, estaban de oferta deencia si�� jaii no, no, no no, 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 no 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 por favor Bueno, ya no puedo regresar porque hay un mundo difícil Pues... Lo de hacer es... Lo de hacer es... No, de pronto no son tan males Es que están en mi computadora y no sé que... Que también me saben que tampoco es que en mi computadora sea lo mejor ¿Vaya a saber nada o todavía no? No, aún no Pues nada, sigo Ahí se ha desbloqueado el Wisp de... El Wisp de Taladro ¿Que sigue? Vale, no, solo estaba cargando No estoy pensando en que otros juegos podría ser Tengo por allí el Mario Wonder, no se... No estaría mal Y también el Luigi's Mansion 3 Bueno, en realidad tengo un montón de juegos que no me daría para decir el juego ahora Venga, avanza Eh... El Taladro no es... No, no El de Rape no es que me va mucho Pero te da a punto El Rape... Esto no tiene sentido Por dios este de Rape no tiene sentido Venga Y elévate Venga 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 Ok Unos cuantos amigos... Y... A veces se podría... Ojo Ok, aquí van a aparecer unos amigos No me diga Venga Venga Corre Cae Diogo Estas que... me están persiguiendo Hasta la luz Ok, no se cual era la idea no sé, yo pensé que se activaría y para qué? para nada, este Wink todavía no está desbloqueado no, por qué el camino corre? no hay forma de eso para agarrar ese anillo rojo había que tirar una moneda al aire era el camino vuelo, muy basado ve de valla sigue otro nivel un juego en la suición, así darle a eso un carro venga, adelante venga vale, creo que para este lado había algo ok, aquí otro list map bueno Yo me pregunto a dónde vendrán los anillos Es como que están colocados en formas particulares Aunque bueno, también me preguntaba por qué casualmente hay loot por allí Puedo encender las formaciones naturales, pero es como que Eggman a veces Activamente decide hacer formaciones esperables para correr en ellas Venga, yo soy el primer anillo Yo pensé que había una granilla más atrás Esto implica que se podría haber caído desde arriba, pero no sé cómo Venga, aquí una sección de rape Venga Y nada, había un minuto más Venga Venga Es que sí, en serio ¿Por qué están estos risos exactamente? Ok Ya, ya A ver Ahí se desbloquea el Wisp del cohete Ok Este juego no es que sea muy largo Aunque bueno Que de largo va a tener un juego que va de un egreso que corre rápido La cosa es que los niveles no es que tomen mucho Mucho incompletarse Y se pueden tumbar a veces En... 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 En unos pocos minutos En... En unos segundos En... 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 Que cerca del nivel del primer mundo Ah que bueno A pesar de de los... A pesar de no ser un juego tan largo luego están secciones como esta que son de escala Dejame ir rápido Esta no me está haciendo un favor Joder, me cruceo ¿Fuera? ¿Cuánto tengo que esperar? Venga, voy más lento Bueno, al menos aquí había un enemigo Y el tercero, qué bien Esta sección está claramente hecha para un juicio Que no tengo ¿Por qué? Venga Venga, llévenme al piso 5, por favor Que aquí hay nada Ven, ven más rápido si quieres Listo Venga, bebe B vale queso B de elevador Siguiente nivel Me dejo muchos anillos rojos Pero no es que me den No es que me den una oportunidad de De sacarlo Necesito desbloquear WID Que contan ya en otro mundo Venga, corre Venga, corre Me agarras Me agarras un nuevo Por favor Y aquí otro WID Que no puedo usar Adivinen por qué Venga, ya que se asusta mi mismo juego Ya que se asusta mi mismo juego Voy y grabo Y me agrabo buscando los anillos que Los anillos rojos que faltan Porque en serio Hay muchas secciones que no puedo tomar Ahora mismo por la falta de esos WID Venga, vuelvo a la tierra No, 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 no Venga, corre No, no, espera Que hay un nivel Tampoco es como que voy a pasar Completamente de los anillos rojos Por ahora Pero simplemente no los puedo tomar Los puedo tomar todos ahora No A ver A ver Igual se puede tomar Líder otro Ahí está Corre Eso me gusta Ok Y de nuevo ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? En fin Listo Ok Se de comino Otro nivel más Esto se termina ya en poco Ok Ok No puedo hacer esto Ok Por aquí abajo Había algo No No hay nada Allí hay algo Bueno Yes No hay nada Quieto A ver Ahí está Permiso, gracias, gracias Permiso, permiso Ok Ok No tengo ni yo aquí Yo no puedo agarrar porque no tengo que necesito ¡Corre! Yo creo que podría intentar conseguir eso, pero igual está muy difícil A ver ¿Por qué me choqué esta vez? ¿Me cargó el buff de golpe? Ok, aquí hay un pequeño cam... No, no, bueno, bueno Quería ir por el RIA DS pero habíamos pintado cañita, no vi Seda de cartel Yuhu Si fuera un alien en necesidad de salvar... ¿Dónde estaría? Las experiencias me enseñaron a investigar cualquier cosa que flota Si fuera un alien La experiencia también me enseñó que la mejor manera de resolver problemas es caer el río robot Visitores a la atención evitar cuidar o salvar any aliens Ah, excuse me Giant Killer Robot ¿Quieres hacer esto la manera difícil o la manera fácil? para ni ver ¿Quieres hacer esto? ¿Cuál es la forma? ¿Pueda ir a la forma? ¿Qué es la forma? jaja... sonido que he dicho el culo Tengo en serio Oh, en serio ¡Ajá! Veo... ¡Vale, ahí está! Ok, este wish va a servir para derrotar rápidamente al hielo Tiene también un truco para hacerlos rápidos Solo necesito puntarle A ver si puedo hacerlo ¡Fuera está! Puede derrotar también a este en menos de 3 ¡Oh! Salga el otro, el bueno Ese está el bueno Ese no es el bueno ¡Ajá! Vamos a ver qué ¡Ajá! 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 Voy a hacerlo de la manera normal ¡Corre! ¡Ajá! 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 ¡Ya se acabó! ¡Damos de salida! ¡Listo! Puedo haberlo hecho mejor pero no sabía cómo conseguir el taladro de nuevo ¡Ajá! 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 Así que, estos alienígenas están creados de una fuente muy poderosa de energía que se llama Hyper-Go-Ons. Está dentro de ellos. Como una batería? No. Bueno, de forma. Es su vida. Y tú solo has un gusto de eso. Mira lo que sucedió. La batería es una desgracia. Lo que pasa es que fue traducido como horrible de cuerpo. De forma, parece que es un hombre malo, y quizás lo conocen, a quien se llama Baldi Nose Hair. ¡Baldi Nose Hair! Es la mejor cosa que he escuchado todo el día. Tengo que recordar ese. Sabes, ya he escrito esto. De forma, está desgracia de sus poderes, toda su poderes, y usa para una maldita... ¿Aquatica? ¿Una maldita? No, un porpozo. ¡Oh! Un porpozo maldita. Esa es buena intel. Sigue trabajando en ello. ¡Hey! ¿Donde vas? Para encontrar Baldi Nose Hair, por supuesto. ¡Heh! Estoy totalmente llamándolo Nose Hair! ¡Nos vemos! ¿Puedo? 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 ¡Oh! ¡Qué bueno! Pues nada, con eso ya puedo dejarlo así por ahora, por el video de esta ocasión. Mmm... El juego ya me lo habría terminado como en tres... como en tres o cuatro videos, y ya el resto serían extras intentando completarlas en por ciento. Lo cual es conseguir los sandillos rojos y eso se toma lógico, porque además tengo que estar mirando guías. Pues nada, hasta la próxima.